En este vídeo vamos a ver cómo cambiar los colores de nuestra consola de comandos de Windows Esto lo vamos a hacer con el comando color Pondremos color, vamos a ver primero la ayuda Entonces ponemos color, espacio, barra, interrogación Y aquí tenemos los números o letras en formato hexadecimal Que le tenemos que dar a los colores Como nos dice aquí, especifica el atributo de color de salida de consola Y si ponemos el primer dígito que pongamos va a corresponder al fondo y el segundo a la letra Así que en honor a mi alumno Santi Hacker de Valdebernardo Vamos a poner color 02 Y ahí lo tenemos Si queremos volver a poner el fondo negro y las letras blancas Pondremos color 0 que es el correspondiente al negro Y la F que es el correspondiente al blanco Color 0F Pues esto es todo, un besito, chao